Keroes es un sistema operativo dedicado a la salud de tu rostro que se conecta a celulares, a tabletas y en este caso a un espejo inteligente. El objetivo de este espejo es que lo coloques en tu baño y que coleccione toda una serie de información que mejor se quede en el baño porque es muy personal. Keroes es una plataforma interactiva con reconocimiento facial que quiere convertirse en tu asesora de belleza. La probamos en un espejo que podría ser el de un baño conectado. Podemos desbloquear Keroes con nuestro rostro y pedirle a este sistema con inteligencia artificial y realidad aumentada que nos brinde una ayudita a la hora de arreglarnos. Puede escanear nuestro maquillaje para sugerirnos un video con un tutorial de belleza al que podemos seguir sin necesidad de usar nuestras manos. Este prototipo identifica nuestros gestos para deslizarnos por su interfaz y para cambiar los tipos de luz o ajustar su intensidad. Esta plataforma estudia tu piel y te sugiere productos específicos como las cremas hidratantes personalizadas de Romy Paris. También obedece comandos de voz y no solo sirve para la salud y estética de la piel sino también a la hora de peinarte al permitirte varias fotos de diferentes ángulos algo que la empresa denomina visualización 4D. Obvio, también te puedes tomar selfies con estilo mientras te arreglas porque lo que sucede en el baño no necesariamente tiene que quedar en el baño. La plataforma Keroes y sus espejos conectados llegarán en el otoño de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!